La bella bestia, el ángel de la muerte o la hiena de Auschwitz fueron algunos de los apodos con los que pasó a la historia Irma Gresk, una de las guardianas más terribles de los campos de concentración y exterminio nazis y que con sólo 22 años fue condenada por los británicos a la horca, acusada de haber cometido crímenes de guerra. Rubia, ojos azules, de buen aspecto físico, fría en sus sentimientos y con instintos lastivos hacia la crueldad. Algunas de sus víctimas que testificaron en su contra la describieron como la peor mujer de las SS. Este es uno de los testimonios. Buscaba mujeres judías bien formadas y les hacía cortes en los senos con un látigo. Sus víctimas eran entonces llevadas a una médica presa que les practicaba una dolorosa operación mientras Irma Gresk miraba ruborizada, balanceándose rítmicamente y con la boca hecha agua. Si quieres conocer la terrible historia de esta guardiana de los campos de exterminio nazis te invito a que leas el artículo que hemos preparado en la web de Muy Historia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!